Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida eterna poderme regalar Yo no entiendo por qué mi señor me ama tanto Quiero tu vida en la cruz sin pensarlo Como un cordero al matadero fue llevado Por tus pecados y los míos fue crucificado Traspasaron su costado y lo coronaron Las espinas se esclavaron en su rostro desfigurado Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida eterna poderme regalar Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida eterna poderme regalar Yo no entiendo por qué mi señor me ama tanto Quiero tu vida en la cruz sin pensarlo Como un cordero al matadero fue llevado Por tus pecados y los míos fue crucificado Traspasaron su costado y lo coronaron Las espinas se esclavaron en su rostro desfigurado Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida eterna poderme regalar 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 Y una vida eterna poderme regalar